Yo estudio desde los 12 años, entré a Simán, hice cuarto y tercero de Simán y pues comencé tocando piano, me enamoré del piano, me enamoré de los conciertos, me gustó bastante. Y decidí tomar la música como carrera definitiva y hacer esto durante toda mi vida, porque es lo que me gusta. ¿Y terminando el bachillerato harás una licenciatura? Sí, haré una licenciatura en piano, ese es el plan. ¿Aquí mismo en el conservatorio? Sí, si se abre la oportunidad para irme a otro lugar tal vez, pero me gusta aquí en la escuela, me gusta ser parte del conservatorio. ¿Qué nos puedes decir como en sentido de pertenencia con el conservatorio? Pues el conservatorio lo he llegado a sentir incluso como una segunda casa, porque puedo llegar aquí, puedo encerrarme en un cubículo, tocar. Y los maestros, lo que son los maestros de área básica, son muy buenos formando alumnos. Y honestamente me siento orgullosa de pertenecer al conservatorio y me gusta mucho estar aquí. Es una institución que se ha consolidado como una familia en ocasiones, los compañeros, todo. ¡Hah!